porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis a este dios buscamos esta mañana a este dios estudiamos de él estamos conociendo cada día mis amados estamos estudiando primera de crónicas nos toca el capítulo ocho y vamos a comenzar orando padre en el nombre del señor jesucristo gracias por esta mañana por cada hermano que está aquí por cada persona que vino señor y gracias por amarnos señor de modo tal que conoces nuestra vida y señor estás forjando cosas y estás sacando y quitando todo aquello que no es agradable a ti señor sea tu palabra bendita obrando en nuestra vida así como hablábamos con mi hermano víctor hugo señor y se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros mi padre gracias en el nombre del señor jesucristo amén bien mis amados acuérdense que vimos en el capítulo 7 actitudes familiares y vimos como hubo hubieron hombres esforzados entre la familia hubieron también hubo un hombre aparentemente desafortunado según su padre pero bendecido por dios vimos también hombres con don de mando una una constante fue valiente esforzado bueno ahora vamos a ver algo súper interesante y es que el precioso regalo de ser escogido acuérdense benjamín era del pueblo escogido del señor y en el en el ser escogido están implicadas muchas cosas mire el ser escogido está implicada bendición el ser escogido está implicada escuela dios nos enseñará en el transcurso de la vida en el ser escogido está también disciplina dios nos disciplinará incluye castigo que no es para que no es para perdición sino para salvación dice la biblia que la tristeza que proviene de dios que es según dios produce arrepentimiento produce tristeza para arrepentimiento es decir cuando dios nos aflige nos aflige para arrepentirnos si usted está pasando por un momento de aflicción y eso le está ocasionando que usted se vuelva a dios dele gracias a dios no se la mente porque probablemente dios podría haberlo dejado como cualquier otro mortal y usted estaría perdiéndose y continuaría perdiéndose pero dios está obrando en usted de hecho dios ha puesto su espíritu en nosotros en el caso de israel ellos no tenían el espíritu santo de dios no moraba el espíritu santo de dios en ellos sólo se posaba en algunos pero en el caso suyo y mío dios no el espíritu santo mora en nosotros nos ha hecho templo del espíritu santo entonces qué hace dios con los con los escogidos en primer lugar los exalta una de las cosas que dios hace es exaltar a los escogidos dice benjamín entró a vela su primogénito a vela el segundo a hara el tercero noa el cuarto y rafa el quinto y los hijos de vela fueron a dar jera a viud a bisúa naamán a oa jera sefufán e irán y estos son los hijos de a od estos son los jefes de las casas paternas que habitaron en jeba y fueron transportados a manajat hermano se cree que este eaud fue uno de los jueces de la tribu de benjamín pero si los benjamistas eran la tribu más chica pero si eran los hijos menores o sea no los hijos de benjamín era el hijo menor de jacob entonces no merecía mucho según los hombres no merecía mucho o según la interpretación de la ley de dios hecha por los hombres la interpretación hecha por los hombres no merecía pero fíjese que dios aunque dios honra al primogénito dios siempre por sobre esa honra honra a los que le honran a él sabe necesitamos vivir pensando constantemente que nuestra vida es para la honra del señor voy a poner aquí eaud fue uno de los jueces de israel no sólo eran buenos para pelear también dios les dio la posibilidad del don de de gobernar de mandar dice y estos son los hijos de a o de estos son los jefes de las casas paternas que habitaron en jeba y fueron transportados a manajat naamán a ellas y jera este los transportó y engendró a usa y a yud y y aquí aparece otro personaje pero en esto de los exalta hermano si usted habla de ee jaud pero quien es eaud de 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 dónde ha salido ese aud ¿Quién lo conoce? Como decían ¿Quién lo auspicia a este? ¿Quién lo auspicia a este? Pasa, ¿no ve? Fíjense que no importa que nadie lo conocía Dios sí lo conocía Voy a poner aquí No importa que nadie los conozca Dios tiene Planes Para ellos Totalmente Usted y yo somos escogidos por Dios Entonces ¿Podemos dedicarnos a vivir como nos dé la gana? Sí Pero nuestra vida será de constante aflicción Podemos volvernos a Dios Y entender que Él nos ha honrado Permitiéndonos ser parte de su familia A través del Señor Jesucristo Y tener la actitud correcta con Él Sí, y es lo mejor, es lo más sabio El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Entonces, un ratito Dios me escogió Sí Wow, soy un escogido de Dios Sí, no solo eso Dios ha dicho que yo soy Nación Santa Es decir, pertenezco a un pueblo separado para Dios Pero no solo eso Dios ha dicho que soy real sacerdocio Soy un sacerdote real Wow Pero eso tiene un propósito ¿Cuál es ese propósito? He sido adquirido Eso quiere decir comprado Espera un ratito Se compra un esclavo Sí Yo fui comprado De la esclavitud En la que me tenía el pecado Y he sido comprado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo Que es lo más Sagrado que usted se puede imaginar Bueno, he sido comprado con esa sangre Ahora, esa compra tiene un propósito Pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz Admirable Entonces, mis amados Cuando miramos esto de los hijos de Benjamín Podemos alegrarnos De que Siendo lo que éramos Dios tiene planes Y Dios nos va a exaltar cuando fuere tiempo ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es mi parte? ¿A cuánto le gustaría ser exaltados? ¿A usted le gustaría? Me gusta la sinceridad de Ocala San A mí también me gustaría ser exaltado Claro que sí Es bonito que te exalten, ¿no ve? De hecho, si le soy honesto Yo creo que Dios me ha exaltado sobremanera a mí En esta tierra Me refiero a Es una honra estar aquí parado hablándole a usted Usted es la novia de Cristo Usted es el especial tesoro de Dios Y Dios me da el privilegio De hablarle a ustedes Dígame si eso no es una exaltación preciosa Entonces, mis amados Ahora Si usted mira Un gran problema que tuvieron ellos Que no tenían el Espíritu Santo Vivo morando en ellos Es que con la exaltación En lugar de humillarse Bajo la poderosa mano de Dios Se infatuaba Voy a ponerlo aquí El secreto Del Éxito En la exaltación Radica En Humillarse Constantemente Bajo La mano De Dios Y a veces hay Hay un error De concepto, ¿verdad? Y es que la gente piensa No, yo me humillo Yo cuando tengo necesidad Del Señor Me arrodillo Y me humillo Eso es parte de la humillación Pero es una humillación extrema Porque estoy necesitado Porque entonces Si voy a buscar al Señor Porque realmente estoy necesitado Pero La humillación Debería ser constante Nuestra humildad Delante de Dios Debería ser constante Debería Y la humildad Está marcada Por dependencia No se trata Humillarse No solo se trata De arrodillarse Y postrarse Y decir Señor Por favor Etcétera, etcétera O llorar O clamar No También humillarse Se trata de Voy a depender de Él Podría hacerlo A mi manera Solo Pero sé que va a salir mal A la postre Me puede salir bien Por un tiempo Pero luego va a salir mal Entonces mejor Me voy a humillar Bajo la poderosa mano de Dios Voy a humillarme Él es todopoderoso No puede fallar No hay modo De que falle Ahora Si usted mira De todo un pueblo Que fueron Miles y miles Y miles Son pocos Los nombrados Como exaltados Son pocos ¿Por qué? De hecho la Biblia Dice en Corintios Pero de los más De ellos No se agradó El Señor Pero si eran El pueblo escogido ¿Por qué no se agradó El Señor De ellos? Simple mi hermano No aprendieron A humillarse Bajo la poderosa mano De Dios Ellos quisieron Autoexaltarse Siempre que usted Se quiere autoexaltar Termina mal Porque el que se exalta Será humillado Y el que se humilla Será exaltado Entonces Qué importante hermanos Que es Es saber que Dios Tiene nuestro tiempo De exaltación Díganle al que está A su lado Dios tiene tu tiempo De exaltación O mejor Dígaselo de una manera Que lo entienda Póngale la mano En el hombro Y dígale Tranquilo Dios está en control Dios está en control Dios está en control Él no falla Los hombres fallamos Dios no falla Bueno sigo Entonces Dios Exalta a los escogidos Pero además De esto Usted verá otra cosa Dice Mire Siga conmigo A partir del versículo 8 Dice Y Saharaim Engendró hijos En la provincia de Moab Después que dejó A Usim Y Abahara Que eran sus mujeres Engendró pues de Odes Su mujer a Jobab Sibia Mesa Malcán Jeús Saquías Y Mirma Estos son sus hijos Jefes de familia Mas de Usim Engendró a Bitop A Bitop Y a El Paal Y los hijos de El Paal Eber Misami Y Semed El cual edificó Ono Y Lot Con sus aldeas A ver Creció Y edificó Una aldea Dios Multiplica A los que son Suyos Semed Voy a poner aquí Semed Edificó Una aldea Pero hay algo más Sigamos Vería también Y Sema Que fueron jefes De la familia De los moradores De Ajalón Los cuales echaron A los moradores De Gat ¿Se acuerda De este Vería? Ya ni se acuerda Y lo hablamos ayer ¿Quién era este Vería? Vería que no me acuerdo Vería que iba a decir Hermano Juan Carlito Ese fue al que le pusieron Nombre de Este es el Yetta Este es el mala suerte Este es al que no le va a ir bien Este es el Sí señor Bueno Dice A ellos Isaac Jaremot Sebadías Arad Ader Micael Ispa Ijoa Hijos de Bería Y Sebadías Mesulam Izqui Eber Ismaías Jeslias Ijoab Hijos de Elpal I Hakim Sikri Si Sabdi Elien Nais Siletay Eliel Adahías Berahías Isimbrat Hijos de Simei Eispan Eber Eliel Abdón Sikri Anan Ananías Selam Anatotías Ifdaías Y Peniel Hijos de Isasac Y Samseray Searías Atalías Jareías Elías Y Sikri Hijos de Jeroam Estos fueron Jefes principales De familia Por sus linajes Y habitaron En Jerusalén Ellos Luego del exilio Volvieron Y habitaron En Jerusalén Por eso dice Habitaron En Jerusalén Porque acuérdense Que esta genealogía No es una genealogía Como la de Moisés Solamente Le fueron aumentadas A la genealogía De Moisés Los nuevos nombres Los nombres De los nuevos Descendientes Bueno Muy interesante Pastor Pero Como entro yo ahí Dios multiplica Los que son suyos De Saharaín Hay toda una Toda una cantidad De personas Nombradas aquí Y Hombres que edificaron Ciudades Hombres que levantaron Ciudades Y en Gabaón Habitaron Abigabaón La mujer Del cual Del cual Se llamó Maaca Y su hijo Primogén Tabdón Y Sur Sis Baal Nadab Hedor Ahío Sequer Y Micloden Entró a Simea Estos también Habitaron Con sus hermanos En Jerusalén Enfrente De ellos Bueno Ahora Voy a poner aquí Fueron Al exilio Y Se multiplicaron Bueno Si vas al exilio Uno debería pensar Va a decrecer No Porque estés Donde estés La bendición de Dios Está con vos Estés donde estés Vaya usted Donde vaya El Señor va con usted No temas No desmayes Yo estoy contigo Soy tu Dios Que te esfuerzo Pero si sos mi Dios Que me esfuerza ¿Por qué no me das Lo que te estoy pidiendo Para salir de mi problema? Porque yo te metí en el problema Porque si no te meto En ese problema Tu corazón Durísimo No me busca ¿O no? A ver ¿Cuántos de ustedes Después buscan a Dios Con vehemencia Cuando les va bien? O cuando no tienen Alguna cosa pendiente No Es cuando las cosas Van mal Que usted se acuerda Y usted dice ¿Por qué diablo cochino Te arrependo? No, espera un ratito Es Dios Está la mano de Dios ahí ¿Y por qué lo hace? Porque te ama Ahora use la frase Tan trillada Dios te ama Pero dígaselo Con certidumbre de fe Al que está a su lado Dígale Dios te ama hermano No te preocupes Por lo que estés viviendo No te preocupes Preocupate De humillarte Delante de Dios Preocupate De honrar a Dios No te preocupes De exaltar a Dios De eso se trata Tu vida y la mía No, porque usted Dice eso pastor Porque usted no tiene El cobrador a la puerta O usted no está enfermo O a usted no lo han abandonado ¿Verdad? Pero hermano Todos Todos los seres humanos Estamos bajo la poderosa Mano de Dios Pero los escogidos Están de una manera especial Los otros van a perdición Usted va a edificación constante Usted está siendo exaltado Por cierto Ya es exaltado ¿No me la cree? Pregúntele a Pablo Cuando los hijos De un tal Simón El mago Dijeron Te conjuro Por Jesús El que predica a Pablo Que salgas de él ¿Sabe lo que le dijo El demonio? Oye A Jesús lo conozco Y sé quién es Pablo Pero ustedes ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y tuvieron que huir Desnudos Hermano No te preocupes ¿Te parece que tu descendencia Se está acabando? ¿Te parece que ya no hay esperanza? Quédate tranquilo Dios multiplica Dios multiplica Dios multiplica Dios te tomó Y él tiene un propósito Para contigo Y para con los tuyos Entonces Lo único que necesitas hacer Es lo que más cuesta hacer En los seres humanos Dios está forjando En vos La moneda La moneda Escuché lo que te digo Dios está forjando en vos La moneda Con la que se compra Paz ¿Sabe cuál es esa moneda? Paciencia No hace cuando quiero No lo hace Se lo pido Le ruego Le suplico Oro Nada Y encima le digo Ya pues señor Y me dice Tranquilo Ya pues señor Señor mañana Se cumple el plazo Señor mañana Se cumple el plazo Tranquilo Déjame trabajar Ya te he dicho Que si creyeres Verás la gloria de Dios Así que Dios Dios exalta A los que son suyos Y también Dios Multiplica A los que son suyos Pero además de eso Dios Honra A los que son suyos Fíjese Que el primer Rey De Israel Fue Saúl Y Saúl Era un Benjamita Se merecía Saúl Ser el rey De Israel Pregunto No ¿Y por qué Dios lo honró Si este no merecía Ser el rey? Por el puro Afecto De su voluntad Porque le dio La gana Porque él puede decir No, ¿saben qué? Saúl no va a ser Pero Dios dijo Ok, démosle Uno Conforme al corazón De ellos Dale Saúl Anda Levántenmelo a Saúl Pero aún de Saúl Dios Engendró Una Nuevas generaciones Nere engendró A Cis Cis engendró A Saúl Y Saúl engendró A Jonatán Malquisúa A Binadad Y Esbaal Hijo de Jonatán Fue Meribahal Y Meribahal Engendró a Micaía Los hijos de Micaía Pitón Melec Tarea Y Acas ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan De ¿Cómo es que se llama Este muchacho? Ah, señor Se me fue el nombre ¿No el que era Tullido de los pies? Mefiboset Gracias hermanos amados ¿Se acuerdan de Mefiboset? Está olvidada La familia De Saúl De hecho No solo está olvidada Sino que está escondida Está escondida ¿Sabe? Mefiboset Humanamente hablando Merece la muerte Merece la muerte ¿Por qué? Porque es hijo del rey saliente Y hay que destruir A todo ese linaje Para que Para que Para que no No se levante Y venga a querer Recuperar el trono Ahora Mire la bondad de Dios Porque Dios En lugar de Destruirlo Hace que David Lo lleve a su casa Y lo honra De por vida Este Tullido Va a comer a mi mesa Yo me imagino Los que Los que estaban bien Mirándolo al Tullido Comiendo ahí Pero mira Cojo suertudo este Digamos No se aflige No se acongoja Le devolvieron Lo que él no trabajó Y encima de eso Come en la mesa Del rey ¿Qué tal? Mi hermano Eso mismo pasa Con nosotros El Señor Nos lleva A lugares Donde jamás Imaginamos estar ¿Le ha pasado o no? Le doy un ejemplo A cada uno ¿Sabe dónde está Usted sentado Ahora? Ahora mismo ¿Sabe dónde Usted está sentado? Sí, en la banca De EGM No Usted está sentado En lugares celestiales Junto con el Señor Jesucristo ¿Sabe qué más? El Señor Jesucristo Lo conoce a usted Porque Él lo salvó No Pero ¿sabe qué más? Dios lo mira a usted Y Dios ve La imagen del Señor Jesucristo Y ve su santo Espíritu en usted No sólo eso Es que Dios mismo Intercede por usted Dicen romanos Que usted y yo No sabemos Qué pedir Como conviene Pero que el Espíritu Está gimiendo Con gemidos indecibles A veces usted está pidiendo Señor Necesito Este dinero O necesito Señor Sáname 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 Por favor Señor Sáname Y se va enojando En medio de su oración Y diablo cochino Pero si usted depende de Dios Usted depende de Dios Dios no le dijo Que usted podía destruir Los planes del enemigo Dios le dijo Que se manifestó Él Para destruir Las obras de Satanás Ya pensó Entonces lo suyo Es deshonrar por Dios ¿Qué usted pensó? Sentado usted En lugares celestiales El Espíritu Santo Intercede por usted Pero sabe El Espíritu Santo Está ahora Aquí en la tierra ¿Verdad? Humillándose entre hombres El Espíritu Santo Pero sin embargo El Señor Jesucristo Ha sido exaltado A lo sumo Y Dios lo ha puesto A la diestra Y estando ahí ¿Sabe qué hace El Señor Jesucristo? Menciona su nombre Papá Papá Juan Carlos Papá Mira Claudia Mira Mira Víctor Hugo Papá Y póngale su nombre No repito el nombre De todos Pero Dios honra A los que son suyos Mi hermano Qué importante Que es entender esto ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos Esto No importa la situación Que estemos pasando Conocemos que hay un Dios Que Exalta Multiplica Y honra Entonces Que venga lo que venga No importa Dice Fue Meribahal Y Meribahal Engendró a Micaía Los hijos de Micaía Pitón Melech Tarea Y Acas Acas Engendró a Joada Joada Engendró a Alemet Asmabet Y Simri Y Simri Engendró a Mosa Mosa Engendró a Bina Hijo del cual fue Rafa Hijo del cual fue Elasa Cuyo hijo fue Asel Los hijos de Asel Fueron seis Cuyos nombres son Azricam Bocru Ismael Searías Obadías Y Anán Todos estos fueron hijos de Asel Y los hijos de Sech Su hermano Ulam Su primogénito Jehús El segundo Elifelet El tercero Y fueron los hijos de Ulam Hombres valientes Y vigorosos Flecheros Diestros Los cuales tuvieron muchos hijos y nietos Ciento cincuenta Todos estos fueron de los hijos de Benjamín ¿Ya vio? Dice la Biblia que Que son corona de los De los Abuelos Los nietos ¿No ve? Eso es lo que dice Y fíjese que Saúl Falló Le falló a Dios en el altar No obstante Saúl No está contado entre los héroes de la fe Es notorio que Saúl no fue salvo Aunque fue rey Y aunque Dios lo puso como rey No fue salvo Porque una cosa es que Dios te dé un ministerio Y otra cosa es que tú seas salvo Y sabe Lo que a usted y a mí nos tiene que importar Es ser salvos La máxima honra que se le puede dar A un hombre Nos ha sido dada a nosotros La máxima honra ¿Cuál es? Hijos de Dios Hijos de Dios ¿Ya pensó? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Que seamos hechos Hijos de Dios Hijos del Dios Altísimo Hay un solo Dios Ese Dios creó El universo Algunos hablan de multiverso Bueno Dios creó el universo Y entre ese universo Hay billones y billones de estrellas Las conoce a cada una por su nombre Pero a vos Que eras un don nadie Te escogió Y te ha puesto nombre Tu obra eres de Jesucristo Y te ha insertado en el cuerpo de su Hijo Entonces hermano Esto nos tiene que servir a nosotros Para dos cosas Fíjese que usted ve que Muchos de los que Dios exaltó Por no decir casi todos Terminaron mal Porque necesitamos saber manejar la exaltación Voy a ponerlo aquí abajo Voy a poner una conclusión Para que usted se acuerde Es necesario Permanecer Humildes En los tiempos De exaltación ¿Cuál es ¿Cuál sería una manera De ser orgulloso En los tiempos de exaltación ¿Cuál sería una manera? No Cuando estoy siendo exaltado Cuando Dios me ha exaltado Te lo voy a poner de otra manera Como para que lo entiendas ¿Cuál es la manera De ser orgulloso Cuando Dios Me está Está haciendo que me vaya bien Cuando Dios me está bendiciendo Materialmente Emocionalmente O ¿Cómo se llama? Emociones Emocionalmente Materialmente Y Espiritualmente ¿Cuál es el peligro? Cuando no lo tomamos en cuenta Cuando nosotros creemos Que nosotros podemos Y sabemos Y que no necesitamos de Dios Ocurre Si ustedes se dan cuenta Dios nos va doblegando A medida que A medida que le conocemos Porque cuando estábamos jóvenes A ver ¿Quiénes son cristianos Desde jóvenes? Levanten la mano Que son cristianos Desde muy jóvenes Ahora Les pregunto Cuando estaban más jóvenes ¿Tenían las ganas De buscar a Dios Como ahora? ¿Por qué? Es importante Saber eso Por ejemplo ¿Qué se llama Su hija Mi mamá? Por ejemplo Angelina Ahorita Deben traer su madre Y decir Ay voy a ir otra vez Que van a ganar Estoy seguro ¿Por qué a alguien le interesa Estar en el celular? Ay es que En TikTok Ha salido un nuevo baile Ya ese está pasado de moda Ya ese ahora es otro Ya Entonces Y ella lo que no sabe Es que Ante la honra De ser familia De alguien Que es hijo de Dios Ella está Ah no Eso no me interesa No no Eso no es lo mío Yo quiero Salir con mis amigos Yo quiero disfrutar la vida Quiero divertirme Y luego Buscaré a Dios ¿Si o no? Y Dios podría decir Perfecto Eso es lo que querés Andale Perdete Pero vas a terminar En el infierno O Dios podría decir ¿Sabes qué? Dale Anda Te voy a busquear Y luego te traigo Que esa es La mejor de todas Entonces hermanos Lo peligroso Es que cuando Dios Nos exalta Nosotros nos apartamos De Él Nos apartamos De Él ¿Qué cosas buenas Te ha dado Dios En el último tiempo? ¿De dónde te sacó Dios Y dónde estás ahora? Ahora ¿Qué estás haciendo Con eso? ¿Qué está haciendo Tu corazón Con la gloriosa honra De lo que Dios Está haciendo en tu vida? ¿Pero sabes cuál fue El gran problema de Israel? Precisamente ese Ellos No honraron a Dios Con lo que Dios Les dio Qué locura ¿No? Y hasta da para Y hasta da para ¿Cómo se llama? Para criticarlos ¿No? Pero ¿Cómo van a hacer eso? ¿Tú sabes qué hermanos? Nosotros somos así Tenemos esa actitud Entonces ¿Por qué fue escrito esto? Para que usted y yo Lo tomemos en cuenta Dice que fue escrito Para nuestra enseñanza Como ejemplo Para nosotros A quienes habrían De alcanzar el fin De los tiempos Hermanos amados Estamos en el último tiempo Y usted Es un escogido de Dios ¿Cuántos creen En el Señor Jesucristo? Amén Entonces Usted es un escogido de Dios Y Dios lo ha exaltado A lo sumo Ahora es importante Que usted permanezca humilde Permanezca humilde Delante del Señor Segunda cosa Dios los multiplica ¿Qué hacemos Ante la multiplicación? Porque hay muchos De nosotros Algunos Dios No nos ha multiplicado mucho Y a otros Los multiplica bastante Ahora Mi pregunta Para los que Dios multiplica Es ¿Qué está haciendo usted Con la familia Que Dios le dio? ¿Las está idolatrando Y abandona a Dios Por lo que Dios le dio? Porque se ve mucha gente Que no Es que tengo que estar Con mi familia Pastor Yo no voy al culto Pastor Me agrada Pero lo escucho Por Facebook No se preocupe Pastor Yo lo escucho Por Facebook Y me voy a estar Con mis nietos Con mis hijos Con Hermano Piénselo En medio De la multiplicación Familiar O de la índole Que sea Es necesario Permanecer en Dios Perseverar en Dios Mire todas las personas Que fueron multiplicadas Y no perseveraron Terminan mal Y aunque Dios Por misericordia Les da descendencia Hermano Qué triste su paso Por esta vida Mire un Saúl Tremenda exaltación Y qué hizo Con la exaltación Infatuarse Entró humilde ¿Se acuerdan Que entró humilde? No Yo no soy digno No No debo ser Yo debe ser otro Saúl No, no es a vos Vení No, me da vergüenza Hasta que asumió Era una falsa modestia Porque cuando asumió Se infatuó Tanto Que en la primera victoria Lo que hace Se hizo para su estatua Y bailó alrededor de su estatua Contento ¿No es eso lo que hacemos En nuestros cumpleaños? Y nos emborrachamos Porque es mi cumpleaños Y comemos Porque es mi cumpleaños Y no, y me honro a mí Espera un ratito Dale gracias a Dios Porque te dio la vida Porque estás en esta tierra Porque Dios lo permitió Entonces En medio De la multiplicación Debemos Amar a Dios Por sobre Todas Las cosas Hermanos amados ¿Sabe? Es terrible Pero en medio De lo que Dios nos da O hace con nosotros Nosotros dejamos de honrarlo Dejamos de amarlo Por sobre todas las cosas Y empezamos a amar Lo que nos dio Y no le amamos a él Tenga cuidado Con lo que usted hace Ahora Dios Finalmente honra Y usted ha sido honrado Ahora ¿Qué hace usted Con la honra? ¿Para qué utiliza La honra Que Dios le dio? ¿Qué debemos hacer Con la honra Que Dios nos da? ¿Sabe? Yo honro A los que me honran Dice el Señor Oye ustedes son Hechuras suyas Creados en Cristo Jesús Para andar en buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que ustedes Anden en ellas ¿Sabe por qué estudiamos La palabra? Porque queremos andar En esas obras Que Dios Preparó de antemano Pero dice Oye ustedes son Hechuras suyas Hechuras suyas Luego dice Son nación santa Son real sacerdocio Luego dice Ustedes han sido llamados Para alabanza De la gloria De su gracia ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de nosotros Merece la honra Que se nos dio Ninguno Ninguno de nosotros Merecemos Que Dios Nos honre Pero a él Le plació honrarnos ¿Sabe qué honrarnos Dios? No Somos de su familia ¿Te tocó alguna vez Estar en Yo sé que La mayoría De los que estamos aquí No somos ricos Algunos podrían ser ricos Pero al horno Digamos ¿No? Pero Pero ricos Inmensamente ricos O nobles Que venimos De un apellido Yo apellido Romero Entonces Ahora ¿Alguna vez Te invitaron A comer En una casa De rico Y te pusieron En la silla Principal? ¿Cómo usted Se siente? Yo no merezco Estar Hasta mal atrasa Se siente uno Sentado en esa mesa ¿Sí o no? Pero ¿Por qué Cuando Dios Nos honra Y nos pone De uno En su familia En lugar De honrarle A él Porque uno Cuando va a esos sitios Y se sientan Donde Oye Hasta La voy a ensuciar La silla Si me siento Por decir alguna cosa ¿No? Y comes ahí Y le decís al dueño Gracias Yo no merezco estar aquí Pero gracias O también Podés tratar De engañarlo Y te haces el rico Y le decís Oh claro Yo en mi casa Como esto mismo ¿No? Y el dueño Se va a dar cuenta Que no Por la manera Como come Pero Hermano ¿Qué hacemos Con la honra Que Dios nos da? Si fuera un rico Si fuera un presidente Si fuera un artista Y nos invita a comer Nos volveríamos locos Pero ya pensaron Todos los días Todos los días Dios pone El plato En la mesa Todos los días ¿Quién se quedó Sin comer La semana pasada? Levante la mano Los que se quedaron Sin comer ¿Quiénes comieron Más de la cuenta La semana pasada? Levante la mano Los que comieron Más de la cuenta Sabía yo Así quería pillarlos Entonces hermanos Utilicemos La honra Para honrar A Dios ¿A ver mi amado? ¿Se entendió? ¿Está claro? A lo mejor dije algo Que los confundió Si Dios exalta Exalta Te pone Donde nunca pensaste estar Cuando Él lo hace Usa ese lugar Para darle gloria a Él Y permanece humilde Ante Él Cuando Él te exalte Yo he visto personas Venga A partir de ahora Usted va a ser Diácono Por decir Mira Al otro día Infatuado el diácono Hermano Venga Va a ayudar No sé En la predicación Al otro día No, no Nadie sabe Yo solamente sé Permiso Apártense Deme en campo No hermanos En medio de la exaltación Hay que ser humildes Humildes Amén Y en medio de la En medio de la Multiplicación Cuando tu familia va creciendo Cuando tus bienes van creciendo Cuando tu conocimiento va creciendo Tu actitud tiene que ser Oye Amo a Dios Si amo las cosas Que Dios me dio Pero amo más a Dios Que las cosas que Él me dio Ustedes se imaginan El evangelista Mauricio Amando más Su voz Que a Dios O se las voy a plantear De otro modo Amando más Su película Que a Dios Ya pensaron Dios le ha dado El regalo hermoso Una película Tipo Hollywood O sea No tiene nada que envidiarle A cualquiera de las películas Que usted ve de Hollywood Esa película Puede servir para que Mauricio se infatúe Yo soy el de la peli El tipo de la película Soy yo O puede servir Para que Mauricio Glorifique a Dios Entonces mis amados Dios nos ha honrado Honrémosle a Él Amén Padre tú eres bueno Tu misericordia es para siempre Señor Conocemos al que Al que dice Yo soy tu Dios Que te esfuerzo Ese eres tú Señor Yo soy tu Dios Que te toma de la mano derecha Y te dice no temas Yo estoy contigo Y Señor Miramos en la genealogía Si miramos Y Señor Los que prevalecen Son todos aquellos Que confían en ti Señor Y aunque tú permites Que el perverso Por un tiempo Prospere Señor Tú guardas A tus hijos Yo quiero pedirte Señor Que A cada hermano Que tú has exaltado Y se apartó Tú los vuelvas a traer Y Padre Quiero suplicarte Que aquellos A quienes multiplicaste Como familia Económicamente Señor Tú los vuelvas A traer a tu casa Señor Que no se Que no se conformen Con haber sido multiplicados Que no se conformen Con ver en su casa Abundancia Mi Padre Que tengan una necesidad Constante de ti Señor Que no seamos Como Israel Señor Que se apartó de ti Que no se diga De los más de ellos No se agradó El Señor Padre Por el contrario Que nuestra vida Sea para honrarte Que nuestra vida Sea para exaltarte Que nuestra vida Sea Señor Para multiplicar El testimonio En nuestras bocas De que hay un Dios Que no nos necesitaba Que es todopoderoso Que podría decir Que todo se ha destruido Y hacerse otro universo Pero que decidió amarnos Con amor eterno Gracias Señor Muchas gracias Padre yo te pido Que bendigas a mis hermanos Que esto sea entendido Y que los corazones De cada uno Señor Sean edificados en ti Te lo pido En el precioso nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Mis amados El Señor los bendiga